Ay, puta madre, puta madre, puta madre, puta madre. Ay, Dios. Por favor, por favor. Mamá, mamá. Mamá, mamá. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo reaccionaron? ¿Salieron de frente? De frente hemos salido, nos hemos asustado, desesperado. ¿Por fuerte? Por fuerte, sí. ¿Ustedes salieron con una mochila de emergencia, con ropita, tenían una maleta lista? Sí, maleta. ¿Maleta? ¿Qué tenía la maleta? A ver, comenta. Tiene alcohol, tiene alcohol, ¿cómo se llama? Tiene... ¿La tiene por ahí la maletita? Tiene por ahí la maletita, de repente lo dejó en la sala para que nos pueda mostrar. Y son pocos las personas que tienen las maletas. ¿La tiene por ahí? Adentro. Bueno, pero... Pensando para usted, para todas las familias. Está bueno que tenga la maleta y ese es un recordatorio para todos. Que a veces la armamos, Trisa, ¿cuántos nos ha pasado? Armamos la mochila de emergencia y un día X decimos, ay, necesito la mochila, o me falta atún, o me falta agüita, alcohol, saco de allí y desarmamos la mochila de emergencia. Hoy es un recordatorio para volver a, no solo armarla, sino ponerla en un lugar rápido, de rápido alcance para un momento de evacuación. Mire ese tercer piso, Trilce, con todas esas ventanas, nos imaginamos lo que ha sonado ese segundo, ese tercer piso, lo que nos venían comentando los vecinos. Lo otro que ha señalado, Fátima, es importante, la fecha de vencimiento de los productos. No queremos ser pesados, queremos al contrario, darles un dato, un consejo que les sea útil, ¿no? Si usted ya tiene su mochila de emergencia, siempre verificando que aquellos productos comestibles que están pensados para ayudarnos en la emergencia, las galletas, el atún, etc., estén dentro de su fecha de caducidad. Si está cerca la fecha de vencimiento, hay que cambiarlos por otros.